hola vamos a leer mi libro favorito de la lengua española porque el que habiamos hecho un inaudible antes era una traduccion te lo presento se llama la puerta oscura es de David Lozano Carvala David Lozano Carvala y este es el primer tomo que se llama El viajero hace mucho que no lo leo pero es mi favorito ahorita estoy leyendo otro de David Lozano que se llama Hide ok este es el puro intro del libro si les gusta entonces ya vamos capitulo por capitulo les parece bien comencemos no quiero hacer ruido muy fuerte ok Pascal se encontraba aquella noche en casa de su abuela tirado en el viejo sofá del salón viendo la tele esperen déjenme cuando lo alcanzó cuando lo alcanzó desde el pasillo el resplandor intermitente de una luz la lámpara del baño se había encendido aunque parpadeaba con zumbidos como si estuviera a punto de fundirse apartó su vista de la televisión y se volvió extrañado ya que su abuela hacía rato que dormía abuela Pascal guardó a guardón aunque no tuvo respuesta quitó el volumen de la tele los flashes blanquecinos continuaban alumbrando de forma fugaz el salón en penumbra así que insistió abuela estás ahí nadie contestó Pascal se empezó a poner nervioso ya que en el piso solo estaban ellos dos levantándose caminó hasta la puerta de la habitación y salió al pasillo detrás dejaba la pantalla muda del televisor que emanaba sus propios destellos los chispazos del viejo fluorescente del baño continuaban derramando bocanadas de luz pálida hacia el largo corredor de la casa cuyas paredes cubiertas de retratos antiguos adquirían un aspecto fantasmagórico el techo abovedado tan propio de algunas casas viejas de París todavía acentuaba aquella sensación siniestra a Pascal le entró miedo algo que jamás habría reconocido algunos metros más adelante el chico se fijó en que el dormitorio de su abuela permanecía cerrado ella seguía durmiendo entonces como es que se había encendido la luz del baño porque de repente bailaba su intensidad era la primera vez que ocurría algo así no presionó el interruptor del pasillo pero las bombillas de las pequeñas lámparas empotradas en las paredes no respondieron trago saliva que estaba sucediendo notó sus propios latidos en una vena del cuello que parecían impactar en su oído como un pulso abrumador negándose a pensar obligó a sus piernas a seguir avanzando hasta situarse delante de la puerta medio abierta del cuarto de baño lugar del que procedían los fogonazos de luz y tuvo la certeza de que al día siguiente se avergonzaría de su comportamiento infantil o quizá no empujó con una mano la puerta que tenía frente a él que terminó de abrirse emitiendo un gemido lastimero que se cortó cuando el picaporte de la vista cuando el picaporte del otro lado chocó contra la pared de azulejos pascal alzó la vista y se quedó mirando el misterioso fluorescente que no cedía en su lucha por mantenerse encendido los zumbidos que emitía en su agonía le recordaron los chasquidos de sus aparatos de luz violeta que matan insectos no había nadie allí pascal silbaba intentando en vanos avisar su propia atención alargó el brazo y pulsó donde debía pero de nuevo la instalación eléctrica se negaba obedecer la lámpara del baño seguía sin apagarse parpadeando escuchan eso mis pulmones la ausencia de una razón para aquellos hechos estaba a punto de provocar en pascal un repentino ataque de pánico pero se contuvo a sus 15 años no podía comportarse como un crío alguna explicación científica habría solo tenía que aguantar sin echar a correr para descubrirla el chico entró por fin en el baño procurando frenar su ritmo cardíaco una vez allí fue girando sobre sí mismo observándolo todo sin encontrar nada que llamase su atención lo que le tranquilizó bastante detuvo su movimiento de inspección al ver su delgada silueta reflejada en el cristal de la ventana una imagen que aparecía y desaparecía siguiendo el baile luminoso fluorescente del techo se aproximó más para mirarse distinguió así sus hombros huesudos su cuello estrecho bajo el mentón las mejillas finas e inmebres sus ojos grises casi sepultados por el guillo negro que le caía sobre la frente mostraban un miedo repentino brusco humillante a su edad pascal desvió un momento la mirada hacia el suelo como hacía siempre ante cualquier obstáculo víctima de su eterna inseguridad que él camuflajeaba de timidez pero ahí abajo no halló cobijo para su inquietud por lo que levantó la vista el mismo reflejo intermitente le devolvió entonces a su espalda la visión del amplio espejo sobre el lavabo se disponía a renaudar su rotación vigilante cuando algo raro le hizo volver a fijarse en el cristal donde seguía viendo duplicada parte del interior del baño se trataba de la imagen proyectada del baño se trataba de la imagen proyectada del espejo que le permitió descubrir que se estaba empañando como si alguien se acabara de duchar con agua muy caliente pero no había ocurrido tal cosa pascal se volvió despacio abandonando el reflejo del vidrio para enfrentarse directamente a aquel nuevo fenómeno inexplicable dio un paso y se situó en el lavabo encima de él en efecto la gran plancha del espejo se había empañado por completo en aquel momento cuando ya su estupor parecía haber alcanzado el límite cinco temblorosas grietas comenzaron a dibujarse sin prisa en la superficie del cristal cubierta de bau caían en vertical delgadas e irregulares que sucedía horrorizado pascal se dio cuenta de que aquellas líneas sobre el bau eran el rastro que dejaban los dedos de una mano invisible que resbalaba con lentitud al otro lado del espejo incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo pascal aproximó la cara hacia aquella superficie empañada confiaba en enfrentarse al tranquilizado reflejo de su rostro guardeado por las rendijas de cristal nítido pero no no se vio a sí mismo entre esos cinco surcos de espejo ya liberados de la bruma alcanzaba a distinguir una cara inerte de mujer que lo miraba desde la oscuridad pascal gritó mientras un violento terror aplastaba sus entrañas aunque no tuvo tiempo para nada más en un instante los brazos de aquel ser atravesaron la superficie ahumada del espejo desde aquel otro lado y alcanzaron su cuerpo provocando ondas en la superficie del cristal como si éste se estuviera transformando en un líquido aceitoso ya en este mundo las manos gélidas de aquella criatura lo agarraron de la camiseta llevándolo hacia el interior del vidrio con una fuerza sorprendente el chico impactado por lo que estaba ocurriendo perdió el equilibrio y cayó hacia adelante con el tiempo justo de apoyarse en el marco del espejo para evitarse tragado por aquella superficie repentinamente genatilos y gelatinosa de este modo pascal quedó entre las dos espontáneas realidades del espejo la suya y la desconocida como inclinado sobre un peligroso alfeizar que él era un abismo y es que la mitad superior de su cuerpo todavía sufriendo los tirones de la mujer misteriosa que no se dejaba en su empeño de llevarlo con él se había quedado dentro de aquella otra dimensión a los ojos de pascal se mostraba ahora un panorama de profundidad insondable más allá de aquel umbral la oscuridad reinaba por todos lados y la lejonía de sus límites se percibía en el eco prolongado de cualquier ruido incluidas las palabras de quien persistía en impulsarlo hacia allí tú eres el viajero afirmaba aquella mujer de dudas de existencia ayúdame ayúdame la señora de avanzada edad estaba llorando se me eriza la piel de recordar esta historia me encanta ojalá les guste y que tengamos un próximo video sobre esto te cueme te cueme te cueme cuéntame que te pareció en los comentarios chao te cueme y a a a a Gracias por ver el video.